Zona objetivo marcada. Ya sabéis lo que toca. Tenemos el terreno. Toma zona en curso. El objetivo es nuestro. Cada vez tenemos más iniciativa. A por ellos. Proceded a tomar esa zona. Vamos a tomar la zona. Están tomando esa zona. Nuestra iniciativa va en aumento. El objetivo está asegurado. ¡Blanco aliado! ¡Blanco aliado! Siguiente objetivo disponible. ¡Adelante!